Hacia las 3 de la tarde del jueves, un robo se presentó en la oficina de vanguardia liberal ubicada en la carrera 19 con 48 del barrio Colombia. Hombre con cascos cerrados y gran parte de su rostro cubierto llegaron e intimidaron al parecer con arma de juego a empleados y personas que se encontraban en el lugar, llevándose celulares y dinero en efectivo. Ingresaron dos personas armadas con casco cerrado, prácticamente tapado hasta acá, hasta la boca. Nos intimidaron con arma de fuego, habíamos cuatro funcionarios y habían cuatro clientes. Nos intimidaron, nos tiraron al suelo, incluso yo me demoré en tirarme al suelo y me pegaron con el arma en la cabeza. Y nos pidieron el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pues aquí no se manejan grandes sumas de dinero. A la suma del dinero, ¿cuál es la venta del periódico? ¿Cuánto era un periódico? Mil pesos. Se llevaron lo que había del día, en el momentico. A una cliente, que es una abogada, que siempre viene cliente aquí de vanguardia y normalmente viene a hacer sus emplazamientos, ella sí manifiesta que tenía alrededor de 1.200.000 pesos en el bolso, el cual se lo robaron y le robaron también un celular de alta gama. Los delincuentes, según videos de las cámaras de seguridad del sector, habrían llegado a una motocicleta y aprovechando el ingreso de las personas que llegan al lugar, entran e intimidan a los que allí se encontraban. Los tipos, normalmente yo aquí en las nuevas instalaciones de vanguardia tenemos una reja, pero la reja, pues yo la tengo, la mantengo con seguro, pero en un momentico estaban ingresando clientes y yo la dejé pues abierta para que ingresaran los que estaban ingresando. En un momentico llegaron los dos sujetos, como les digo, con casco, los tipos eran delgados y nos intimidaron y se metieron y alguna vez se metieron, pues ellos mostraron el arma y nos tiraron todos al suelo. Tenemos videos de aquí cerca de algunos vecinos, donde se ve claramente en qué vehículos huyeron los ladrones y ya pues otro tipo de videos por ahí más alanticos que ya los tienen identificados. La denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente, quienes analizan los videos de seguridad y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hurto que se presenta en Barranca Bermeja.